¿Y a tu compa si lo hizo cambiar el anexo? ¡Mi compa! ¿Quieres que tu vida mejore? No tomes cerveza. El escoger te da energía. ¿Compa mi miro paniqueado? No compa nada, mi compa. ¡Qué chulo! ¡Qué humana! ¡Vámonos gallos! ¡Vamos a trabajar! ¡Jóngaselo al tiro! ¡Cabrones! ¡En la verdad están! ¡Guros sueños, cabrones! ¡Abran los ojos! ¡Este cabrón! ¡Potosigiento! ¡Mi compa disimule que anda bien! ¡Mi compa viendo extraterrestres! ¿Quién es el que anda aquí? ¡Es Cricri! ¡Es Cricri! ¿Y quién es ese señor? Mi primera vez en moto sin saber cómo frenarla. Todas las viejas cuando ven a un sicario. Todos cuando empezaron a salir los teléfonos con cámara frontal. México no conquista al mundo porque no quiere. Compa, ¿estás seguro que el anexo no lo daño? Mi compa. ¿Quieres que tu vida mejore? Ya no tomes cerveza y cámbiate a Barlito Express y tu vida cambiará en unos por tres. Sígueme para más consejos. Mi mamá, ¿dónde estará mi niño? Ya se tardó con el mandado. El niño enchinda gastándose el cambio de los huevos. Ex, ¿por qué no te conocí antes? Yo antes. Tu amigo se ve que es bien serio. Mi amigo. Con tu nueva Crece Mats, tu pene seguirá creciendo mientras tú duermes. Y para demostrarlo, hoy tenemos un ejemplo. Crece Mats, sí cumple. Y te hacen las crudas. Pues. Ya compa, supérala como sea, ya te dejó. Mi compa en su máxima depresión. Si tomas cerveza Corona, la mujer te perdona. Pero si no tomas cerveza Corona, la mujer te abandona. Sigue para más consejos. Tu compa ya superó que lo chapulinearon. Mi compa. ¿Quieres saber quiénes son tus verdaderas amistades? Preséntales a tu novia y verás cómo te chapulinean.